Preguntas Difíciles Preguntas difíciles que te volverán loco A ver, que hueá Que pasa, Mateo Si fallas 3, regalas 5, suba 5 Mateo, tengo la mejor idea Si pierdo 1, tu tienes que regalar 5 Si pierdo 2, tienes que regalar 10 Si pierdo 3, tienes que regalar 20 Si pierdo 4 15 preguntas difíciles Que te volverán loco Necesitarás ayuda Sale terminar con psicosis Así que déjame preguntarte ¿Tiene sentido común? Si la respuesta es sí Después de contestar a estas preguntas Lo dudarás seriamente Veamos si puedes superar este ¿Por qué tiene como cara de cienciología? Como que me va a quitar el riñón Cada desafío Pregunta número 1 Un gallo puso un huevo encima del techo del granero ¿De qué lado rodó? Intenta adivinar en 10 segundos Del lado en el que puso la huevo Porque si lo tengo en el medio Y lo tiro un poquito más Tirado para la derecha Para la derecha Dos Para la derecha Para la derecha Nos ponen huevos Pero huevan ¿Qué voy a hacer yo? ¿Tienes tu respuesta lista? No importa qué dirección elijas Porque estás equivocado ¿Por qué? Bueno Los gallos Simplemente Tiró la risita a Gulea Nerd Que Gulea era un maricón ¿Por qué? ¿Por qué? Eres un ignorante Bueno Los gallos simplemente no ponen huevos ¿Quién sabe esa mierda? Para ti si estuviste atento para responder este Yo veo un pollo guleado Y asumo No sé si hombre o mujer Un pollo guleado ¿Qué voy a hacer al respecto? Pregunta 2 Vamos con un acertijo un poco más fácil Y pongamos a prueba tu conocimiento de la historia ¿Cuál era el nombre del presidente de los Estados Unidos en 1996? ¿Y por qué no? Ya y el de Chile en 1940 A ver weón Era Reagan Reagan ¿Ah 96? Bush Era George Bush Reagan era más viejo ¿Te guste o no? Aún se llamaba Donald J. Trump Los nombres usualmente no cambian con el tiempo Los hechos Por otro lado Bueno No vayamos allí Pregunta 3 Imagina que estás en un bote de remos Que se hunde rodeado de tiburones ¡Qué horror! Pero igual esto no significa que debas ¡16,5! ¡La dula! Cristian, es cuatronín de mi cuenta principal Perdón si hice algo mal A ver, mándame tu cuenta Mándame tu cuenta Mándame tu cuenta Y vemos que hiciste Te hacemos desvaneando los paneos personal Para que tú Pero lo voy a exponer Sí weón Cualquier weón que hayas dicho Lo voy a mostrar Israel Con los 50 Muchas gracias Manda bien la weón ¿Verdad? ¿Cómo sobrevivirías? Tus 10 segundos comienzan ahora A ver No hago nada Porque no me van a hacer nada Si no le hago nada Nos matan mucho Muchos humanos Los tiburones Como que hago mi weón Y me quedo ahí weón Espero lo mejor Supongo Es Israel Así como está escrito Calma Terminamos este video Y lo vemos Parece una situación desesperada Lo sé Pero todo lo que tienes que hacer Es dejar de imaginar Voila Tu vida ha vuelto a la normalidad Otra vez Oye culiao Cómo odio este culiao Pregunta número 4 Si tuvieras un fósforo Y entraras a una habitación oscura Con una lámpara de aceite Un periódico Y algunas astillas de madera ¿Qué encenderías primero? 10 segundos en el reloj La lámpara de aceite No porque la lámpara de aceite No porque Porque no tiene aceite Chúbame el pigo Chúbame el pigo Honestamente Bueno honestamente De verdad No hay necesidad De pensar en eso Por mucho tiempo Ya hiciste una elección Primero encenderías El fósforo ¡Oh! Bueno lo odio culiao Pregunta número 5 El padre de Larry Tiene 5 hijos Llamados 10 20 30 40 Y ¿Cómo se llama Su quinto hijo? El tiempo no se detiene Los 5 Este es el diablo culiao El diablo mismo Padre de Larry Tiene 5 hijos Llamados 10 20 30 40 Y ¿Cómo se llama Su quinto hijo? Se llama ¿Cómo se llama Su quinto hijo? El tiempo no se detiene ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Su quinto hijo? Porque dijo Se llama ¿Y cómo se llama Su quinto hijo? Entonces se llama ¿Y cómo se llama Su quinto hijo? Se llama ¿Y cómo se llama Su quinto hijo? Un nombre de mierda Pero lo tiene ¡WEN! ¡Si me está atrapando la mente! Este buen chito mare Con hueá estúpida Tengo que pensar Como una imbécil Es el padre de Larry Lo que significa Que el nombre de su quinto hijo Es por supuesto Larry Un momento Larry ¿Lo lograste? Cuéntanos en los comentarios Pregunta número 6 Echemos un poco De matemática En la basura Digo En la caldera Y comprobemos Tu conocimiento ¿Cuántas veces Puedes restar 10 de 100? Tienes 10 segundos Para pensarlo De hecho Puedes hacerlo solo una vez De hecho La próxima vez Restarías 10 de 90 Este es el jefe final El jefe final El jefe final Para esto Hemos estado entrenando La voz de nerd Por años Este es un conchito mare Simple y fácil Pregunta 7 La señorita Jones Vive en California Y tiene 5 hijos 3 niños Y 2 niñas Nuestra pregunta es simple ¿Cuál es el apellido De su esposo? Puta, no lo veo acá La ando no No tiene esposo ¿Cómo se llama? Espérate California Y tiene Y tiene Pregunta 7 La señorita Jones Vive en California ¡Jones! El apellido del esposo Jones, culiao De su esposo Porque en Estados Unidos Tiene el apellido del esposo Pero ¿Cómo lo estuvo Todo al mismo tiempo? ¿Qué chucha? Sorre La señorita Jones No tiene marido Si lo tuviera Ella habría sido Una señora Pregunta número 8 ¿Cuál fue la montaña Más alta del mundo Antes de que el monte Everest Fuera descubierto? El monte Eres Hora de encontrar la respuesta El monte Eres El monte Eres Bueno Supongo que esto es una despedida Cállate El Cristian no deja de vender humo Ya nos debe dos doce horas Quizás más en un futuro Lo lamento Cristian Después de tantas promesas rotas Y todas las falsas ilusiones Me iré del chat Me voy al canal del Sereques Ay Cállate Estoy cumpliendo la promesa Hoy día aprendí las 6 y media No sé ¿A qué lo aprendí? No me acuerdo El Everest ¿Por qué? A ver ¿Por qué es el Everest? Porque no importa Que no hayan descubierto La hueá Porque existía ¿Cómo lo descubrieron? Si era gigante ¿Cómo chucha no lo vieron? Era el Everest Aún era el monte Everest Siempre estuvo ahí Incluso antes de que se descubriera Oficialmente Totalmente está convirtiendo En un nerd Que sí Si quieres ponerte a prueba Con preguntas aún más difíciles Mira nuestro otro video Aquí mismo Contiene las preguntas De la entrevista de trabajo de Google Que solo los más inteligentes Pueden resolver No te lo pierdas Pregunta número 9 Un niño y un médico están pescando Escuchen bien Un niño y un médico están pescando Ya Estamos El niño es el hijo del médico Sin embargo El médico no es el padre Un niño y un médico están pescando El niño es el hijo del médico Sin embargo el médico no es el padre del niño ¿Qué relación tiene el médico con el niño entonces? El niño es el hijo del médico Sin embargo El médico no es padre del niño Bruh No entiendo El niño es el hijo del médico Sin embargo el médico no es el padre del niño ¿Qué relación tiene el médico con el niño entonces? ¿Es un papá adoptivo? ¿Lo adoptó? ¿Lo adoptó? ¿Lo adoptó? ¿Qué relación tiene el médico con el niño entonces? Intenta resolver esta situación de telenovela ¿Lo adoptó? ¿Sí? ¿Lo adoptó? ¿Sí o no? ¿Un niño médico está pescando un niño de ese hijo? Oh, fuck Nah, tiene, tiene, tiene Sí, jugo Pan comido El médico es simplemente una doctora La madre de Oh, shit Me la metió, culiao El niño Fui machista Si no lo lograste No vencer a una mujer No te preocupes Pongamos a prueba tus habilidades con otra pregunta Pregunta número 10 Un mono, una ardilla y un pájaro corren hacia la parte superior del cocotero ¿Quién crees que obtendrá primero el plátano? A ver, esta weá literalmente vuela Mono, la ardilla o el pájaro Pero weón, en defensa puede que el mono se vea bonito Pero cuando estén todos en el tope y vea que le robaron la weá Le va a sacar los brazos a la ardilla Se va a comer el pájaro Y después con el pájaro le va a pegar la cabeza a la ardilla y mueren los dos Y se come a todos, incluyendo los otros animales Ajaro O sea, lo siento, así son los monos, culiao Son los monos de verdad Bueno, así son los monos, son los enfermos, culiao Ninguno de ellos Es un cocotero, ¿recuerdas? Ay, te odio Concéntrate y en la próxima pregunta Pregunta número 11 Un hombre afirma que puede predecir el puntaje exacto de cada juego de fútbol antes de que comience Y sorprendentemente, siempre tiene razón ¿Cómo es eso posible? ¿Tal vez es un psíquico? No Estaba viendo partidas grabadas de juegos que ya pasaron ¿Cuál es tu variante? Estaba viendo partidas grabadas de juegos que ya pasaron Estaba viendo un stream Un stream grabado, culiao Él no es psíquico en realidad Tú puedes hacer lo mismo Porque la puntuación de cada juego antes de que comience Es cero a cero No se necesitan poderes mágicos Mi hueá estaba mucho mejor Acá no la pensaron bien Me la han metido en todas las otras con pura hueá estupida Y no me la voy a meter con una hueá estupida Tienes que poner la hueá más obvia No están pensando Pregunta número 12 Estás corriendo en una carrera Y pasas a la persona que está en segundo lugar ¿En qué posición estás ahora? Estás corriendo en una carrera y pasas a la persona que está en segundo lugar Estoy primero, hueón No, estoy segundo Estoy segundo Estoy segundo porque cuando llega A ver, espera A ver, a ver, a ver A ver, a ver Acá están los que están corriendo Y yo estoy acá Este es uno Y este es dos Permiso Entonces vengo yo Vengo Soy segundo, hueón Soy segundo, culiao Venta, bien Tenía que justificar la respuesta, hueón Si esta hueá no es nada al lote Chat, si era para darle un ejemplo bueno, culiao No, todavía no eres el primero Pasaste al corredor Que fue segundo Y tomaste su lugar Lo que significa que ahora estás en el segundo lugar Difícil Ya, porno Mejor te aburriste ¿No? Pregunta número 13 Estás conduciendo un autobús con 10 personas No me digáis chat, Juan ¿Estás conduciendo un autobús con 10 personas en él? La primera parada 4 personas bajan y 2 suben La próxima parada 3 personas bajan y 5 suben La última parada 6 personas bajan y 2 Solo uno sube Primera parada 4 personas bajan y 2 suben ¿Qué tiene que ver la edad con...? Oh, chido En la próxima parada 3 personas bajan y 5 suben Y en la última parada 6 personas bajan y solo uno sube ¿Qué edad tiene el conductor del autobús? Intenta encontrar una respuesta Tiene cero sentido tu mierda Honestamente Está conduciendo un autobús con 10 personas Ya, hay 10 personas En la primera parada 4 bajan 10, 9, 8, 7, 6 Quedan 6 Suben 2 8 En la próxima parada 3 personas bajan 5 5 suben Quedan 10 En la última parada 6 personas bajan Quedan 4 Y solo Quedan 5 Quedan 5 ¿Qué sentido tiene esa mierda? ¿Qué sentido tiene esa mierda? Respuesta en 10 segundos Te voy a matar Esa es mi respuesta Es una amenaza ¿Ya has atormentado tu cerebro con este? Es más fácil de lo que piensas Al principio dijimos Estás conduciendo un autobús Así que tu edad es la respuesta Oh Weón, eres Eris Sois el diablo Sois el diablo Bueno, quizás puedas descifrar Nuestra próxima pregunta Gracias weón Bueno aquí de TKM Mandale saludos a mi perro De Bobby, porfa Gracias, gracias Saludos a A tu perro Bobby Saludos Pregunta número 14 Otra dinámica familiar para ti Weón, se le está glitchando el ojo ¿Están viendo esa mierda? Se está convirtiendo en el diablo De a poco, culiao Mira Pregunta número 14 Otra dinámica Tienen seis niños Cada niño Tiene una hermana Seis Todos los niños Tienen una hermana Entonces son doce No, ya no me voy Ya no puede ser ocho ¿Cómo va a ser ocho? Cureado Señor la señora Anderson Tienen seis niños Cada niño Cada niño Tiene una hermana Si hay un niño Y tiene una niña Y los otros niños Son seis niños Seis niñas No, no me voy Cada niño Tiene una hermana A ver, voy a formular Las preguntas como lo yo Después me voy a echar la culpa De que ir a un mal Un mal redactador No es mi culpa Que sea un conchituare No es mi culpa Que no se va a escribir Para la wea También Los Anderson Realmente forman Una familia De nueve personas Oh, no era ocho No era ocho No me conchituare Son unos tontos Chat Son unos tontos Weón ¿Quién dijo ocho? Nueve Chachos Hay seis niños Cada niño Tiene una hermana Lo que lo convierte En más de una persona Porque es la misma hermana Para cada niño Y finalmente Los padres ¿Y por qué hay nueve? Eso hace que sean nueve Anderson Ya son Se What? Nueve personas ¿Lo conseguiste? No sé lo que está hablando No te ales el cabello Por el momento Tenemos una pregunta Más para ti Pregunta número 15 Hubo un accidente aéreo Y desafortunadamente Todas las personas Solteras Murieron Pero dos afortunados Sobrevivieron ¿Cómo es posible? ¿Existe el audio Esta wea Diciendo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Existe, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo dice la wea? No, no, no ¿Dónde está la...? ¿Dónde está lo que fumó marihuana? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están...? ¿Dónde están...? A ver Un accidente aéreo Desafortunadamente Dos personas solteras murieron Pero dos afortunadas Sobre... ¿Cómo es posible? ¿Por qué habían dos weones Que no estaban solteros? Porque hay mujeres que no están solteras Están casados Claramente Sí, te dijimos que se murió Cada persona soltera Los dos que sobrevivieron Estaban casados Cásese quien pueda Por si las dudas Digo, incluso en este escenario Tener una pareja Puede salvarte la vida al parecer ¿Cuántas preguntas de estas Respondiste bien? Cuéntanos en los comentarios A continuación